Sí, estoy muy contento, ¿no? Estaba esperando mucho el momento, esta oportunidad para irme a Europa y hay que aprovechar, ¿no? ¿Qué significado tiene ir a Europa? Bueno, para mí es un significado muy grande, ¿no? Porque todo jugador desea ir a Europa, salir al extranjero y, bueno, de qué está hecho uno, ¿no? Armenia es un país que está entre Asia y Europa. Juega las eliminatorias en Europa. Sí, estaba investigando un poco, ¿no? Es una liga muy competitiva que me ha servido mucho, ¿no? De experiencia para salir adelante. ¿Cuál es tu trayectoria como jugador y cuáles son tus cualidades? En mis cualidades, en mí, puedo jugar de varias posiciones, puedo jugar de enganche, de lateral, por izquierda y por derecha. ¿Eso significa que el técnico puede utilizarte en diferentes sectores? ¿Jugador polifusional? Sí, un jugador polifusional que me puede utilizar así sea defensivo o ofensivo, ¿no? ¿Qué te ha dicho la gente que te representa en este caso a IFA? Bueno, me deseo lo mejor, ¿no? Que me ayude a cumplir mis sueños, que, bueno, me ayude mucho, ¿no? ¿Será un jugador legionario más una alternativa si el técnico Sago así lo ve conveniente? Sí, una oportunidad muy grande, ¿no? Pero a medida que pase el tiempo ya se van a dar otras cosas, ¿no? Con el trabajo que voy a hacer. ¿Cuál es tu idea ya? Bueno, primero, mi idea es allá llegar, ambientarme al club y seguir entrenando, ¿no? Duro para ganarle un puestito ahí. ¿Se quiere agradecer a alguien por este nuevo reto, nuevo desafío? Bueno, primeramente agradecerle a Dios, ¿no? Porque gracias a Dios estoy aquí, parado aquí con ustedes también, y a mi familia, a mis padres, que son los más importantes para mí. ¿Es solo se va tu hijo? ¿Es un sueño hecho realidad en Europa? Sí, sí, mira, está yendo a cumplir sus sueños, mi hijo, y estamos contentos nosotros. ¿Está contento? ¿Está muy feliz? Sí. La familia estamos bien, contentos, contentos estamos, la verdad, porque mi hijo va a cumplir sus sueños allá. Ojalá que traiga buenas noticias, buena experiencia de allá, y ojalá sea parte también de nuestra selección también, ¿no? Siempre, siempre ir de aquí para adelante, si llega allá, si se prepara bien allá, a ver, pues, lo daríamos oportunidad aquí, en nuestro país. La primera vez que se habló con la señora, dijo, no, yo por mi hijo doy todo. Sí, buenas tardes, sí, estoy contento, mi hijo se va a ir lejos, siempre el Diosito que acompañe, a ver, estoy emocionada. Sí, estoy muy emocionada, pero es entendible, ¿no? El hijo no va a estar acá, es el único hombre, además, ¿no? Sí, sí, son cuatro mis hijos, tres mujeres, el único es mi hijo hombre. ¿Cómo está la familia? ¿Qué se ha hablado en estos días, previo a su partida? Sí, un poco triste, pero ya tenemos que comprender, mi hijo va a ir lejos, tenemos que apoyar. Lo importante es que está en buenas manos, eso es lo importante. Sí. Está Dios por delante y luego viene la gente que también está pendiente de él. Sí, sí. Ay, no, estoy muy emocionada. Gracias.